Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues seguimos aquí en Bogotá TMBus A ver si de pronto por fin puedo completar alguna ruta de las que tanto he querido recorrer ya que en el último capítulo me fue mal, me fue súper mal Entonces vamos a seguir jugando, quiero mandarle un saludo a muchas personas y digo muchas porque es que muchos son los que me han apoyado en el canal De verdad les agradezco bastante porque es gracias a ustedes que de verdad estos videos han tenido mucho apoyo Obviamente el crédito total es Adeptatank quien ha creado este juego para todos nosotros Así que a la final si no fuera por el juego pues no estaríamos haciendo este gameplay También quiero enviarle un saludo a TransmueveLosJuegos Quien me había escrito que quería como quisiéramos, intentáramos hacer como una serie El problema es que pues no sé tampoco cómo agregarlo o quién es el de los que yo tengo agregados aquí en el juego Entonces estoy un poco como perdido porque no sé En estos días estuve muy enfermo, aparte compré un nuevo computador entonces tuve que configurar todo, todo de nuevo Pero bueno, en fin, vamos a jugar hoy, voy a buscar a ver si encuentro un carro que quería hace unos días Yo quería un carro y ese carro era uno que habían mostrado, Debtatank, que era un articulado especial de la Virgen del Carmen Es el que quiero manejar hoy a ver si lo encuentro Vámonos, vámonos hoy con el del orgullo, ¿dónde está el del orgullo? Es este, es este Vamos a hacer esta ruta Bueno, vamos a ver Ah, mira qué bonito cómo se ve el carro ¡Ja! Está re chiquito, aunque es chiquito, este es chiquito Este que tiene los colores es chiquito ¡Eso! ¡Listo, listo! Comenzamos ruta, señores y señores ¡Vamos, vamos! Ruta, 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 ruta ¡Listo, listo! Bueno, mientras tanto pongamos musiquita Algo bueno Yo sé que no puedo poner música en verdad Porque un conductor no debería hacer eso Pero es que manejaré en la noche Porque yo siempre manejo eso en la noche Pues es aburrido Entonces pongamos algo de musiquita Vamos a ver, música romántica ¡Uy, no! ¿Pero qué es eso? ¿Qué está sonando? Mi bebecito fiu fiu ¿Pero qué es eso? ¡Caray! ¿Qué es eso? Hacemosle la velocidad a esto Porque no sé si ya estamos cerca de alguna estación ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ya se me fue saliendo! ¿Si vieron cómo chocó de feo? Bueno, la verdad Esa canción no me gusta Mi bebecito fiu fiu Mejor pongamos algo de rock Rock fuerte Vamos a ver No puede ser No, no puede ser En serio ¿Cómo que bebecito fiu fiu vets? Versión meta ¿En serio? Esto está loco En serio Re, 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 loco Bueno, no sé Tocó relajarnos Pongamos salsita entonces ¡Ay! Dios mío ¿Cómo que el bebecito fiu fiu Versión salsa? Dios mío No, ya Me tocó quitar la música Es el colmo Realmente El colmo Solo bebecitos fiu fiu Por todo lado Arránquele Métale chancla Métale chancla Mijo Bueno, vamos Quiero ver como Por ejemplo Bueno Quiero verme dentro del carro Como voy manejando Claro No es tan chévere manejar el carro así Porque por lo general La cara de nuestro personaje La 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 Uy, no Y así Así es como más complicado ¡Ay, no! No, no, no ¡Wow! Miren la La ¡Wow! Miren chicos ¡Wow! El monumento a banderas Aunque Las banderas Las veo como flotando Un poco No sé ¡Ay! No me voy a estrellar Esto es banderas Esto es banderas No Dos mil años más tarde A ver ¿En dónde estoy? ¿Qué estación es esta? Veamos Digámosles a ellos ¿Qué estación estoy? Venga ¿Esta qué estación es? Pepe, cierra Al parecer Estoy en Pepe Cierra No No Se me Se me apagó Mi carrito Dios 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 Por favor No 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 Me quedé sin carro Esto es lo peor que le puede pasar a un conductor Que la rata se lo roben Me voy a comprar un sándwich y miren Me lo robaron Como algo tan grande se lo pueden robar Aquí está Ruth ¿Está Ruth o quién es este? Sebas ¡Wow! ¡Wow! Miren Sebas Tiene comida en la cabeza No le funciona Parece que a Sebas no le funcionan los controles Ah, son empanadas ¿En serio? Miren, miren, miren Pido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para donde la gente con sabrosura Uy, Doña Ruth ¿Qué es lo que tiene Doña Ruth? Doña Ruth ¿Qué es eso que tiene? Parece una vara de poder ¿Por dónde me subo? ¿Dónde me subo? ¿Me mataron? Me atropellaron Cabeza grande a Fidel A ver ¡Wow! ¡Ay! De verdad hizo ¡Qué bro! Va a explotar Mi cabeza va a explotar Mi cabeza va a explotar ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Estoy gigante ¡Ayuda! ¡Ja! ¡Miren! ¡Le estoy sentado en un transmilenio! ¡Ja, ja, ja! Shingeki no Transmi El nuevo, nuevo, el nuevo La nueva temporada de Ataque a los Titanes ¡No! ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Estoy en el espacio ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero ser pequeño ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo hizo? Pero ¿Cómo hago? Ok Que lo haga Que haga el hechizo Pequeño, pequeñis Pequeños ¿Cómo hacen eso? Díganme ¿Cómo es que Ruth Puede hacer eso? ¿Es alguna habilidad Por ser ¡No! Ahora Soy Una cucaracha ¡Ayuda! No me despichen Ahora soy Una cucarachita ¡Miren! Soy tan pequeño Que ¡Ah! Señora Ruth Dice que ahora Ahora estoy Aprendiendo Eres un niño Ahora sí Doña Ruth ¡Quieta! Doña Ruth Sáqueme De este Cuerpecito Grande Grandus Grandoso Oiga de verdad ¿Cómo hace ella Para hacer eso? ¿Ya? ¿Ahora sí Yo soy más grande? Como que sigo Sigo siendo chiquito Creo Que no Crecí Mucho Bueno Me voy a ir Con 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 Sebas ¡Guau! ¿En qué me convirtió? ¿Y ahora ¿Ahora qué Soy? Estoy Mamadísimo ¡Ja! ¡Miren lo que Me convirtió! ¿En qué Me convirtió? Parezco un loco Miren Parezco como En un conductor Musculoso Me voy a subir Al carro ¡No! Bueno Pues Vámonos De esta forma Es la única forma En que vamos A poder viajar ¡Adiós! Excelente ¡Guau! Se estrelló el carro ¿Y allá ¿Quién se quedó? No alcanzo a ver ¿Quién se quedó allá? Allá hay dos personas Todavía ¿En serio ¿Cómo hace eso? Me gustaría Tener esas habilidades Oigan Miren Hasta la polisombra Está en el juego ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué he sentado? Me caí ¿Qué he sentado? Este humano Está manejando Manejan Como Borrachos No Este man Está loco Este man No está como Viajando a estaciones ¿Quién es este? Este es el sombrero Volteado Hay alguien De sombrero Volteado Ahí Pero Como que se cayó No, no De sombrero Volteado Pero Pero Este señor ¿Manolo? ¿Mitzrolo? Es un F62 Oiga Pero este F62 Está en una zona Muy bonita Esta zona Porque Es como Diferente A las demás Yo veo Que está Como más llena De árboles Como que Esta está Muy bien Diseñada Fue este El secuestrador Vaya Corriendo Síganlo El secuestrador El secuestrador ¿Quién es? Iván Esto ¿Qué lugar es? ¿Para dónde van Estos manes? Estos son Mis secuestradores ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué cogen Por acá? Se colaron Se colaron Ah Llegó Ruth Mírenla Doña Ruth Es súper extraña ¿No? Me genera Mucha curiosidad Doña Ruth Dice Ya sabes Mi vara Mágica Yo quisiera Poder hacer eso Jejeje Está muy poderosa Pero No sé Este traje Es muy raro ¿Sí o no? La vara Es exclusiva Para mí Wow O sea Que nadie Más Puede Hacer eso Bueno Digámosle que sí Que nos devuelvan A esta forma De cuerpo Pansón Y lánguido Porque así No somos tan guapos Me siento Demasiado emo Y esa época Ya la dejé atrás ¿Yumi? ¿Qué significa Yumi? Digo Ok Jaja Oiga Ese naranja ¿Cómo apareció De ahí? No Ese no era yo No sé lo que pasó Después de esta mañana Así Ese no era yo Ese no era yo Como que Yo con la cabeza rapada Y traje de bloques Jejeje La verdad Esta historia Terminó muy extraña Pasamos de manejar carros A que una Señora bruja Bueno Listo Ahora sí me dejó Como yo era Miren Este sí es un cuerpo Y un rostro guapo Excitante Dice Ruth Que esta gente Necesita Juguete Bueno Sigámosla ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Gerentes? ¿Gerentes? ¿Eso será verdad? ¿O? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Cómo no entiendo? ¿En serio? Hay gente que acá Tiene ciertos poderes De poder manejar esto Un poco con más Por eso puedo hacer magia Wow El bus está mojado Vuelvo a mi ruta Mira un J24 Llegó A ver Subámonos a este Abran Abran Eso Uy Excelente ¿Y quién maneja? Doña Ruth Que usa Falta O pantalones Eso está muy extraño La pinta de ella Ah Dice que hay que darle energía A Atatán Para que lo haga Bueno pues Todos hagan así como Goku Alcen sus brazos Díganle a Atatán Bueno No Acumulen mucha energía Y se la mandamos a Atatán Para que construya La City U Como le dice Doña Sebas Sebas se fue Se lo Se lo tragó La Dice Ahora doña Ruth Está manejando Wow Esa doña Ruth Es una crack ¿Cómo? Bajémonos ¿Acá hay que bajarse? A ver Te seguimos Doña Ruth ¿Qué? ¿Hay que volvernos A subir a este? ¿O cómo? No entiendo Oiga Qué chévere Esto es Esto es una genialidad Realmente Todo lo que Se crearon Acá Atatán O sea Es una maravilla Tan chévere Que se siente Ir acá en el bus Con bastante gente Y todo Vamos a preguntarle De verdad Sebas ¿Cómo valen las empanadas? ¿Pero llevan ají? A 2000 con ají Incluido No tiene champiñones No tiene champiñones A Josh y carne Uy doña Ruth Está hambrienta Le voy a decir Le voy a decir a doña Ruth Que debe cuidar la luna No coma muchas Uy Doña Ruth Se va a comer Cuatro empanadas ¿En serio? Doña Ruth Es muy tragona Yo soy tragón Pero doña Ruth Es más tragona Una para Fidel Y tres para mí Un té de grasa Que se basme Una servilleta Tiene papel higiénico Pero que no se ha usado Oiga De verdad estoy Hace rato No tenía una aventura Tan interesante Como la que hoy Estamos teniendo Acá con Ruth Sebas Y Yotas Quiero ser Miren Doña Ruth Me está diciendo Que aquí En esta estación Es donde Debo prestar Servicio militar Cuando tenga 18 Y le voy a decir Quiero ser niño Por siempre Eres un polluelo Sebas Un polluelo Pero bueno Disfruta De tu juventud Dios mío Sebastián Bueno Sebastián 16385 Mide 171 Y yo en mi cédula Mido 171 Si 71 Creo O sea Bueno Con zapatos Me veo un poco más alto Obvio Pero Sin zapatos Yo mido 171 Ya Aquí es Parece que aquí es Parece que aquí es Doña Ruth Es aquí Doña Ruth Se me va A estallar La vejiga Pero no mire Hay que agradecerle A Doña Ruth Y a Sebas Por traerme Aquí Ellos Pues lo hicieron Con mucho cariño Y Pues ya Yo creo que sí Así que muchas gracias Amigos de YouTube Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y Nos vemos En la próxima Bye bye No olviden de darle like